Una guitarra escuché, cuando solo me llenaron Amor es brindarte, todo lo que tengo Vamos cantándole al mundo, las cosas más lindas de amor Soy así, ¿qué le voy a hacer? Veo un cisme volar, a través de las aguas del manantial Pretendiendo abrazar la tierra entera La noche de verano tomando Quisiera que volvieras a mí La espuma de la arena y tu pena No pasa un día más yo sin ti No hay nada más lindo que amar Oh, buen amor Llena de alegría, fantasía y color Llena de alegría, fantasía y color Llena de alegría, fantasía y color